Esto es Mentexpress Emilio Cosío te muestra cómo hacer increíbles esculturas de metal usando cubiertos Este video es un fallido descenso de superhéroe Diana Amin nos enseña cómo hacer un muñeco inflable de gasolinera con una secadora que ya no uses Así es como se enciende una vela con un compás En este video vemos la creación de un mango de cuchillo artesanal Aquí vemos un gato en una mecedora de bebé Así se ve el atardecer de la ciudad de Arequipa en Perú Esto es sorprendente ya que el cuerpo humano puede hacer este tipo de acrobacias Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos videos constantemente así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete!